¿Sabes? La siguiente saca completa que me quiero pasar es la de Resident Evil. Desde el 1 hasta el último que salió. ¿Lo lograste? Por supuesto. Barnabás iba a salir a por ti otra vez. Como dijo, la intención importa, ¿no? Eso parece. Ven, los demás esperan ya. Estábamos preocupados por ti. Y más con todos los guardias de Atenas buscándote. Cleón va a tener que esforzarse algo más. ¿Qué es esto? Planeábamos cómo acabar con Cleón. Aunque esto tiene poco de plan. Mucho hablar y poca... acción. ¿Queréis derrotar a Cleón? Contadme el plan. No será fácil. Matarlo alteraría todavía más a Atenas. Cierto. Hay que desacreditarlo. Se conoce que una obra de Aristófanes nos hará el trabajo. Una obra es mucho más que eso. No, no te líes la túnica. No sé por qué no podemos querernos más. Así es mucho más divertido. Hay que hacer algo. Cleón mandará un barco a Mitilene para aplastar a los rebeldes. El pueblo se fía de él. Apoyará cualquier acción que emprenda. Pero sí que vamos a hacer algo. Va a costar derrocar a Cleón. Con tu ayuda será posible. No sé por qué me fui. Alguien debía parar a Cleón. En tiempos así el necio mira atrás y tú no lo eres. De momento salvaremos Mitilene. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo un plan? Desde que oí a Cleón hablar de Mitilene, sabía que algo andaba mal. Y he estado investigando. Tu plan es prometedor. Un pupilo mío es ahora guardia en la Acrópolis. Se conoce que Cleón esconde algo allí. Y ha celebrado reuniones secretas. Es arriesgado. Tiempos difíciles. Si crees que hay algo en la Acrópolis que pueda ayudarnos, lo encontraré. Espero que encuentres pruebas de sus delitos. ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental del santuario de la Acrópolis. Descubriré alguna cosa en la Acrópolis que Cleón será incapaz de negar. Bien, pronto iré a hablar delante de todos en el NYX. Si encuentras algo que sea de ayuda, nos vemos ahí. Iré rápido. Vale. Nivel 41. Qué guay. Y tú, ¿qué me aguantas? Sería un desastre. Un desastre, tal cual. Calma, hombre. ¿De qué estás hablando? Mi obra maestra. Lo cambiará todo. Divierte, asombra, brilla. Y abre los ojos frente a las maquinaciones de Cleón. Pero te necesito. No soy actor ni poeta, Aristófanes. Dios es no. Es Tespis. Mi actor principal ha desaparecido. Una obra sin estrella no es nada. Eso es cierto. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespis no suele alejarse mucho de su casa. Mejor empieza por ahí. Esto no me llevará mucho. Prepara la función. Volveré en cuanto lo encuentre. Ahora tengo tres millones. Yo voy a intentarlo Este parece un lugar al que Cleon vendría Además, con el arco yo creo que puedo hacerlo guay Creo Bueno, depende de cuánta madera tenga Mierda Bueno, se puede intentar La vigilancia aquí será intensiva La famosa Acrópolis Da fe de la habilidad y la destreza de la humanidad Vale Rastros de barro Seguro que de alguien del jardín Para encontrar la llave Debo dar con el comandante Parece que alguien ha acabado Tengo que ir En los tejados Ahora mismo sí que tengo que hacer una misión de sigilo No ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sócrates tenía razón! ¡Esto era lo que necesitábamos! Vale Ni siquiera me han visto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que la noticia de las fechorías de Cleón correrá por Atenas. Sus ciudadanos aman la polis y cuanto representa, nadie quiere verla caer. Eso es cierto. No, no, no. Porque los enemigos eran de mi nivel. Debo intentar que no me vean. Debe de ser la casa de Tespys. No me trae confianza a esto, eh. Va a tener que actuar por él, ¿verdad? Bueno, Bollis, tú decides si quieres salir caminando de aquí, ¿comprendes? Sí. Dime, ¿qué estás buscando? Una estúpida obra, no me han dicho más. ¿Qué? Solo hago lo que me dicen y me han dicho que destruya el manuscrito. Será mejor que me lo cuentes todo. Solo sé que querían mantener ocupado a ese actor. Puedes comprobarlo, está en la taberna. ¿Seguro? ¿Eso es todo? Yo solo sigo las órdenes del comandante, no hago preguntas. Haz algo valioso de verdad y entra en mi equipo. Eres leal y sigues órdenes. ¿Me aceptarías? ¿Qué me dices? Poder escapar de Atenas. Gracias. 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 Joder. 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 Y entonces él le dice, ¿si es tu mujer? Ya ha bebido bastante. ¿Y eso a ti qué te importa, camarada? Sí, ¿qué te importa? Oh, pero mírate. Será mejor que te vayas. Me envía aquí su patrón, Aristófanes. ¿Sí? No está trabajando. Sí, hoy no trabaja. Pero le cae bien. Aristófanes, gracioso, no sus opiniones. Le dijo que es peligroso. Ya basta. Lo quiero sobrio y descansado. No creo que comprendas la situación. El comandante Rexenor ha ordenado que no salga. Dice que se queda. No quiere problemas. No lo pillas. No lo pillas. Sí, no lo salgo. 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 Llévate a tus chicos a otra parte. ¿Lo pillas? Te vas a arrepentir. ¿Sí? Andando. Por vuestro olor, ya sabéis dónde están las cabrerías. Las cabras os echan de menos. ¡Ve! No se encuentra muy bien. Vale. Un momento, ¿qué? No me gustan los osos, no me gustan los osos. No me gustan los osos, no me gustan los osos. No me gustan los osos. Ay, Dios mío. Le ha dicho que, cubierto con una máscara, no le pasará nada así. Eres tan fuerte, Aikaterine. ¡Garre, caballito! Sus padres decían que sería actor o... O borracho. Y al final ha terminado siendo un actor borracho. Gracias, pero no puedes pasar. Porque ahora conoce el amor verdadero. Yo solo necesito que mañana actúes bien. ¡Oh, claro! Y él necesita a su musa. Su amor. No puede, no quiere actuar sin ella. Debe ser en arte. Esta obra es importante. Y Aikaterine. Necesita a su musa. Por favor, está al oeste de aquí, en la casa de Afrodita. Si eso implica que harás la obra, daré con tu musa. Se lo dijo que Cleón los mataría. Es más ataque que Sátano. Madre mía, qué pesados. Encima, ahora se tarda un cojón y me deben subir el nivel, ¿sabes? Los guardias aquí estarán alerta. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No eres mi tipo habitual. Demasiado músculo. Pero si tienes los drakmas, podemos llegar a un acuerdo. Tespys dijo que estarías aquí. Ah, Tespys. Un artista en tantos sentidos. Pero hablemos de nosotros. No lo comprendes. Necesito tu ayuda. Como muchos. Estas manos han ayudado a más gente que Hipócrates. No. Tespys me envía a buscarte. Bueno, no hago descuentos a sus amistades si eso es lo que piensas. No. Tespys quiere que vayas con él. Necesita tu ayuda para la función de mañana. A Tespys le encanta actuar. Pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí. ¿Pero no eras su musa? El comandante Rexenor ha dejado claro que me costaría la vida si me asociara con Tespys justo ahora. Tranquila. Me ocuparé del comandante Rexenor. No sabes lo malnacido que es. Es mucho más que un mero soldado ateniense. ¿A qué te refieres? Reuniones secretas, visitantes raros. Me dan muchos escalofríos. Tendrás que matarlo. No hay otra opción. Si hago esto, ¿te irás con Tespys? Será un placer. No te preocupes. Me ocuparé de él. Tráeme su espadita. Como prueba. Volveré pronto. Ningún hombre es feliz antes de morir. Hasta entonces, no puedes ser feliz, sino afortunado. No puedes ver el tiger más a tu lado. No por atornos. Se abordaste en toneto. No puedes ver el video así.